Gracias por ver el video. Que es como una A con un rabito. Ah, eso es arroba, ese es el signo del arroba. No, señor. ¿Cómo es esto? No, señor. Señores, vamos a ver, para que intruya a Héctor Travieso, que parece que no sabe nada de estas cosas de e-mail, para que vean a Lourdes Toledo de Paparazzi TV cuando está dando una dirección y esa A que usted ve siempre con un rabito para que vean cómo se llama. Adelante, Lourdes. Vamos a ver, enterarme, entonces. Ahora, la pregunta va a ser esta. ¿Cómo se llama la última novela que protagonizó William Levy? Escríbanos con su respuesta. Aquí está en pantalla, paparazzi roba mega punto TV. Y esto va a ser presentado en el Teatro Gossman Center. Eso es lo que tiene ella en la cabeza. Héctor, ¿ves que te dije que eso no se llamaba arroba? Ah, pues le pido pillardón al público de Puerto Rico y de Guapa América. Se llama arroba. Yo estaba equivocado. Vamos a ver, vamos a ver a Lourdes. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo que cuál es la diferencia? Sí. Un montón, vamos a verla. Vamos a verla para explicarle al pueblo que no se queden así. Ahora, la pregunta va a ser esta. ¿Cómo se llama la última novela que protagonizó William Levy? Escríbanos con su respuesta. Aquí está en pantalla, paparazzi roba roba mega punto TV. De hecho, más nunca la encuentro. Mira, mami, ¿dónde está esto de roba? Esto lo aparece aquí. Mire, doña Lourdes Toledo, se dice paparazzi arroba. Correcto. Paparazzi arroba. Correcto. Lo que sea después. Correcto. Pero eso de que paparazzi roba, ¿qué es eso? Y qué bueno que usted está haciendo la aclaración, porque mucha gente aquí también dice arroba. No es arroba, es arroba. Arroba. Cigarro. Cigarro. Ah. Sí. Arrcarde. Ajá. Ay, oye. La gente de esto me llama y dice, mire, comay, no se dice arrcarde. Ajá. No se dice esto. Mire, es que yo hablo así. Ella es así. Yo tengo doble frepidio. Claro que sí. Ay, bendita. ¿Cómo es? Usted te... Ajá. 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 Ahora sí que se confundió la gente. Ve, ve, ve. Ajá. 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 Ajá.